Un emotivo encuentro se produjo entre los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de la provincia de Granma que regresaron del territorio villaclareño con sus compañeros en Bayamo después de 25 días laborando sin descanso para restablecer las comunicaciones tras los daños del huracán Irma. La tarea que nosotros nos asignaron fue la recuperación de todas las redes de comunicación de los municipios Caibarín, uno de los más golpeados en Cuba, Camajuaní, Placeta y Remedio. Las cifras hablan de que instalamos 187 postes, instalamos más de 17 kilómetros de cable, 67 kilómetros de bajante, pasaron por las manos de estos reparadores, lo vemos así ahora como una cifra pero casi es el bajante de Bayamo a Tuna. Alrededor de 60 hombres especialistas de ETESA dejaron atrás todos sus asuntos personales para cumplir con su deber y devolver la vitalidad en municipios de la provincia de Villaclara. Tuvimos jornadas muy largas hasta las 9, 10 de la noche, 8 de la noche. Bajo lluvia tuvimos que trabajar porque además estuvo lloviendo en estos días. O sea que fueron labores no habituales. Para que se tenga una idea, eso que nosotros instalamos en estos 25 días, lo que instalamos en un año y pico normalmente en una provincia. La acogida se produjo en el mismo instante en que la brigada llegó a su espacio habitual y sin muchos rituales no faltó el reconocimiento oportuno de la Central de Trabajadores de Cuba y la dirección de la empresa Granmense. Una muestra del significado de la solidaridad que cada cubano lleva como sabia de su propia naturaleza. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.